Antecedentes En Corona nos gusta como eres, nos gusta la gente y su manera de ser, sus preferencias, sus sueños. Nos gusta la manera en la que se divierten, en la que toman sus decisiones, en la que se acercan a lo que quieren. Por eso estamos convencidos que la mejor manera de acercarnos a las personas es compartiendo buenos momentos. A partir del año 2012, descubrimos que los mensajes que le estábamos dando a nuestros diferentes públicos eran muy positivos, pero debíamos ir más allá. Que mientras los mensajes sirven para decir cosas, las experiencias sirven para compartir momentos. Hacía falta crear un espacio para acercarnos a nuestra red de distribuidores. Comunicarnos no solo como clientes, sino como amigos, para construir juntos, escuchar qué quieren, qué piensan de nuestros productos, qué esperan de nuestra marca. Y nosotros, poder contarles qué tenemos para ellos. Nuevos productos, nuevas adquisiciones, nuevos negocios. Creemos que solo con una comunicación efectiva se generan relaciones de largo plazo y posicionar a Corona en el top of mind de la subdistribución. Misión Fidelización de la red de subdistribución Objetivos Incrementar la facturación del canal mayorista Incrementar el ticket promedio y tasa de conversión de los subdistribuidores Aumento del inventario activo en los subdistribuidores Incentivar la rotación de portafolio en nuestros mayoristas Incrementar la codificación y distribución numérica de las innovaciones Crear un canal de comunicación más cercano de nuestros lanzamientos y beneficios de productos Corona para la subdistribución Cautivar y fidelizar a los subdistribuidores mediante actividades y experiencias únicas Entendiendo las necesidades del canal desarrollamos La Feria Ferretera La Feria Ferretera Corona es una vitrina comercial que reúne a los subdistribuidores de Bogotá y Cali En donde se les brinda una tarde llena de diversión y experiencias Para hacerles sentir que Corona está más cerca de ellos Se presentan nuevas colecciones y se promueve el incremento en las ventas a través de promociones Ofertas especiales y actividades exclusivas del evento Cada año la feria se renueva cambiando la imagen y actividades para generar una expectativa que se mantiene a lo largo del tiempo A partir de los excelentes resultados iniciales y pensando en ampliar la cobertura de la actividad a un bajo costo Creamos las teleferias Bajo el mismo principio de comunicación asertiva con nuestros clientes Generamos un espacio donde los asesores de nuestros mayoristas se pueden comunicar por teléfono con sus clientes Sin importar el lugar donde estén ubicados y pueden hacerlos partícipes de los beneficios de la feria Lo que pasa en la feria La feria inicia dos meses antes del evento Mediante trabajo en equipo entre el área de ventas, mercadeo y trade marketing Se crean las palancas comerciales que serán el principal gancho para nuestros asistentes Se definen premios, actividades especiales, show central y demás detalles para que nuestros clientes vivan una experiencia inolvidable Una vez tenemos todo listo, inicia el trabajo de nuestros transferencias, mercaderistas y fuerza de ventas de mayoristas Realizando la convocatoria a toda la red de subdistribuidores de la ciudad y poblaciones cercanas Este equipo es apoyado por un call center que refuerza la invitación a cada uno de nuestros clientes Motivados por la invitación y la expectativa de lo que encontrarán en la feria Nuestros clientes llegan al evento el día acordado Donde son recibidos por la fuerza de ventas de Corona y de nuestros mayoristas El asesor le explicará la mecánica de la feria Qué descuentos tienen, qué premios pueden ganar Las innovaciones en producto Y todas las condiciones privilegiadas que tendrán por hacer compras durante este evento Mientras lo acompaña a dar un recorrido por la feria El asesor tomará el pedido del cliente de manera manual Y lo entregará en la mesa de digitación Donde será ingresado a nuestro sistema de facturación Una vez digitado, nuestro cliente se lleva una orden de pedido Que le servirá para participar en todos los eventos de la feria Como tienda de canje, la hora de la suerte Y demás actividades preparadas para quienes compren Para terminar el día de manera inolvidable Se presenta un gran show de cierre Donde los asistentes se podrán divertir en familia Y lo más importante, salir con una gran sonrisa de nuestra feria A partir del día siguiente, inicia el trabajo más importante de los asesores Corona El cual es verificar con nuestros mayoristas los pedidos tomados durante el evento Con esta verificación, el mayorista inicia los despachos de los pedidos Con el inventario que tiene en sus bodegas O monta las órdenes de pedidos a Corona En el momento que el pedido llega al subdistribuidor Corona procede con el despacho de los premios ganados durante el evento Y de esta manera, se cierra el evento total Resultados Aquí veremos un cuadro animado que nos muestra los indicadores incrementales de cifras positivas Se realizaron 4 ferias presenciales en Bogotá y Cali Y 10 teleferias en Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Pasto y Montería 1.340 subdistribuidores asistentes 2.600 subdistribuidores realizaron compras en las ferias y teleferias Ventas totales por 17.513 millones de pesos en ventas Cumplimiento al 120% del objetivo total El margen de las ventas de la feria es del 43% Manteniendo el margen promedio del canal El pedido promedio del subdistribuidor creció un 37% Versus los pedidos tradicionales Testimoniales Testimoniales